Hola mis queridos artistas, espero que se encuentren muy bien, hoy tenemos una clase super chévere, veníamos de hacer unas acuarelas muy fáciles y hoy les traigo, aunque no es difícil, ojo con eso, requiere más tiempo, pero esto es un carro, una Ford, un modelo, no recuerdo ahorita el modelo, pero si me pueden dejar los comentarios mucho mejor, en lápices de colores, hoy la clase es en lápices de colores. Cuando yo hago esta clase de trabajos para ustedes, primero les dejo una guía muy detallada del dibujo, para que no se me hagan angustiar, porque si hiciéramos todo el dibujo es demasiado tiempo y dejan el proyecto por allá y no lo vuelven a mirar, así que prefiero dejarles esta guía que la van a encontrar en pinturalibre.clase en Instagram, me la pueden pedir también ahí por interno, comentarios y ahí se las voy dejando, o simplemente le toman el pantallazo y lo imprimen, lo pueden imprimir en el tamaño que quieran, yo lo que hice fue el dibujo y dejarles la base donde van los negros, es decir que ustedes cuando lo impriman, tienen que hacer otra vez retoque todos los negros y cuando ya estén en ese paso, ahora sí empiezan la clase que vamos a hacer ahorita. Entonces espero que les guste, no es difícil, no es difícil, lápices de colores es una técnica maravillosa y por eso me gusta como hacerles ese paso adelantado para que se enamoren de ella y haciendo estos procesos empiezan a agudizar el ojo, la observación, entonces es por eso como ay profe, pero es que o se ponen bravos de pronto porque no se las di como toda la clase completa o porque creen que es muy complicado en el punto donde vamos a empezar y no es ninguna de las dos, es para que ustedes le cojan cariño y también aprendan a observar. Entonces esta es como la importancia de estos ejercicios. Y ya, ahora sí, que empiece la clase, un beso, no se les olvide darle like, comentar y compartir. Un abrazo mis amores, este es el diseño que les hice, se los voy a dejar en pinturalibre.clase y le pueden tomar pantallazo o me lo pueden pedir por mensaje, yo se los envío para que empecemos este proceso que vamos a hacer en la clase, que es colocar color. A ver, porque les hago esto cuando son trabajos con tanto detalle y tanta cosa y no lo dibujamos desde cero en la clase porque tiene mucho detalle y nos demoraríamos demasiado, ¿sí? Entonces por ese motivo lo hacemos así. Ahora, necesito que pongan atención en los colores que yo voy a utilizar. Si no tienen estos colores, pues van a utilizar los más cercanos que tengan, ¿sí? Vamos a hacer esta Ford en verdes y los tonos que yo voy a utilizar. Ah, bueno, otra cosa antes de que se me olvide. Ustedes imprimen su carro, ¿cierto? Lo van a imprimir y obviamente esto les va a salir en grises, unas más fuertes que otros tonos. Los tonos que son más fuertes, esto lo van a repetir, es decir, les va a salir la impresión y ustedes en la parte donde sale más oscuro el tono, van a poner más oscurito. Donde sale más claro, es decir, esto, esas linecitas lo van a poner más claro. Lo que quiero es que cuando ustedes vayan a empezar a hacer ya esta clase como tal, tengan su impresión pasada por color negro, ¿sí? Sí o sí, porque esto, primero, lo que hace es que quita primero como si fuera una impresión, ¿no? Entonces ustedes ya quedan la base del dibujo, ya ustedes han comprendido cómo viene el dibujo, ¿sí? En todas las líneas les hice harto detalle, todas estas luces, todo esto lo van a reservar. Ahora, tengan en cuenta las direcciones en las que se ve el lápiz aplicado, el color negro, ¿por qué? Porque si esto lo aplican así y hacen relleno, pues la hemos embarrado, ¿sí? Si ven que esto, ¿sí? Tiene la dirección alargada, eso es lo que van a hacer. Si ven que estos cositos, entonces, listo, ¿vamos? El primer color que van a utilizar, ay, se me cayó, cuando caí así fuerte, pum, que a eso sí queda la marca. El primer tono, pues va a ser negro, ¿sí? Voy a subir un tris esto y esto y los voy a poner acá. Entonces el primer tono que ustedes van a colocar va a ser negro. Va a ser en unos mucho más claro, en otros mucho más oscuro, ¿sí? Entonces negro, a ver, por acá. Blanco, vamos a utilizar, obviamente. Y gris, un gris que tengan. Yo sé que ustedes ven estos, estos, estas miserias de colores, pero yo hasta que no vea que ya está su último tiempo de vida, los utilizo, ¿sí? Yo tengo una cosa, ay, que no sé, no la veo acá. Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Que se llama extensor de lápiz, ¿sí? Aquí lo meto y ya me queda, pero hasta el último, miren, no estoy exagerando, miren, me este ñuquito. Pero bueno, entonces vamos, negro, blanco, gris, ¿sí? Vamos a utilizar un café que tengan. Este café lo vamos a utilizar poco, entonces el que tengan, ¿sí? Y aquí vienen los tres tonos de verdes que yo voy a utilizar. Si no lo tienen, no se angustien. Lo que van a hacer es tratar de utilizar lo más cercano que tienen. Es decir, yo voy a utilizar tres tonos. Uno es verde oscuro, este es un verde pino, lo voy a poner por aquí para que lo vean. Que es el refuerzo donde van los verdes con el negro, ¿sí? Es bien oscurito, el más oscuro que tengan. Si no tienen este, pues el verde más oscuro que tengan. La idea es que tenga una transición, ¿sí? El siguiente que tengo va a ser este, ¿sí? Para unos sitios mucho más iluminados, ¿sí? ¿Qué se llama? Este se llama un verde oscuro. Este se llama verde pino, que es como un poco más azulado, y este verde oscuro, que es como el primavera, pero tendiendo a ser más saturadito. Y este es un verde oliva, profe, que no tengo. Tranquilos, entonces un verde claro lo van a hacer. Este lo voy a trabajar en las zonas donde va a poner un poco más de luz, ¿sí? Profe, que no tengo ninguno de estos tres, no pasa nada. Lo que les digo, no lo vayan a dejar de hacer por eso. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar con estos tonos. ¿Qué sería? Un azul, a ver, esperen. Cojo un azul normal, un azul oscuro. A ver, por aquí, por aquí, por acá. Este. Van a tomar azul oscuro y en reemplazo de un verde oscuro, entonces primero azul y luego verde. ¿Sí? Entre estos dos matizados, pues va a subir... Ahí lo vamos como matizando entre los dos para que nos quede un poco más de verde oscuro. ¿Sí? Ran, ran, ran. Ran, ran, ran. Y como primero va el negro, pues nos va a quedar más oscuro. Luego sí puede ir el verde normal. Entonces va el verde. ¿Sí? Y como tercera opción, pues el verde claro. Estos tres tonos sí lo consiguen en la caja de doce. ¿Sí? Yo utilizaré esta gama, ojo, pero en reemplazo de cada uno. Miren, se parece mucho. Este es el que voy a utilizar. ¿Sí? Este. Les va a quedar un poquito más vivo la camioneta, que no está mal. ¿Sí? Y ya, no es más. ¿Vale? Entonces no se me vayan a angustiar. Que no, que no lo puedo hacer, porque esto no es de feces. Que no, no, tranquilos. Igual, siempre les digo, siempre les recuerdo. Quieren mucho su proceso, que es lo más importante y que es lo único que los saca, pues adelante de que no pueden, que no pueden solo practicar, practicar, practicar. Se van a dar cuenta que sí van a lograrlo. Ahora, entonces acomodo acá. Recuerden tener una hoja blanca para apoyar y no manchar. ¿Sí? Porque esto queda súper lindo y no queremos que nuestra hoja se vaya a dañar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Esto es para poner la manito acá. Voy a empezar ya ustedes, ya después de toda esta retahila, entonces ya me imagino que deben estar haciendo los negros primero, que ya tienen en su imagen. Solo que lo tienen que separar de la impresión y colocar el color. ¿Vale? Que es este. Listo. Entonces ya terminaron de hacer esto. Ahora sí, vamos con los tres tonos. ¿Sí? Entonces, el verde oscuro lo vamos a poner primero que todo y que la punta esté bien finita. Porque tampoco quiero que quede negro, negro en las partes. Quiero que quede verde oscuro. Voy a ponerlo acá. Estoy delineando, básicamente. Aquí sí nos toca tener la punta súper, súper delgadita. Recuerden, yo saco mi punta con bisturí con mucho cuidado y para no estarle sacando punta lo único es con el dedito acá. Acá. Listo. Continúo. Muy suave. Rán, rán, rán. Voy a poner verde oscuro. O sea, si no lo tengo, repito, aquí pondría azul. ¿Sí? Bien delgadito, la punta delgadita y luego voy a matizar con verde. Y ya se me va a arreglar el problema. ¿Sí? Un poco de verde acá. Verde oscuro. Ojo, tengan en cuenta bien las terminaciones. Eso hace que el detalle se vea mucho más bello. ¿Sí? Y, pues, aprovechen, ¿sí? Que tienen una profe que les puede, pues, digamos, adelantar estos procesos de dibujo. Porque si hiciéramos todo el dibujo, nos demoramos un montón. Entonces, aprovechen. Aprovechen estas clases. Listo. Porque esto también les ayuda cuando vayan a hacer algo, como decir, claro, yo ya hice algo donde tenía el dibujo. Aprendí a la estructura. Así se va a partir del lápiz de color. ¿Sí? Aquí en esta línea, que también se ve oscura. Aquí sí vamos a estar sacándole punta, punta, punta por, pues, por este, por este qué, por esto tan pequeño y eso que lo hice más o menos grandecito. Yo quería hacerlo más pequeño, pero, pero bueno, es lo que hay. Vamos a poner un poco, en su guía tienen esta parte un poco de gris, como un poco de negro. Entonces voy a poner el verde, no el oscuro, sino el que le sigue. Segundo verde. Entonces voy a poner primer verde, el oscuro. Segundo, el intermedio. Y tercero sería el claro, para ustedes, para mí el verde oliva. Aquí también. ¿Sí? Me van a escuchar hablar poco. Ahorita ya los dejo que ustedes se concentren. Voy explicando como las capas que estamos haciendo. Y siempre, siempre, antes de cualquier cosa, háganlo. Bueno, cuando es oscuro, pues ahí ya nada que hacer, ahí lo puedo mandar oscuro, ¿sí? Pero, cuando es un tono claro, primero vamos a hacerlo muy claro, ¿sí? Y luego, sí, voy como subiendo un poco más la presión para compactar el poro con el lápiz, ¿sí? Con esto graso. Pero primero suave, vamos a hacerlo por capas suave. Esto creo que me va a ayudar con un poco del verde claro, este clarito, clarito. Y lo voy a poner un poco encima del verde oliva que tengo, ¿sí? Me gusta que quede un poco más brillante, con tonos más brillantes, quiero decir. Si no es que le haga un efecto que quede, solo... Que al poner un tono que es mucho más vibrante, como este tono, me sube el... Como... ¿Qué les digo yo? Me aviva el color. Entonces, vamos con esta parte. Verde oscuro, el más oscuro, y si no, azul oscuro. Sí, pero primero con este. Aquí. Creo que va a acercar un poco más. Eso. Para que no se pierdan, pues nada, como hay tanta cosa, no se pierdan nada de los detalles. ¿Sí? Acá. Esta parte, todo lo que es gris, todo lo que es oscuro, vamos a poner primero este tono. Aquí. Con mucho cuidado. Voy a subir un poco, solo un poco, este tono. Voy a mantener con los cuatro tonos acá, en la manito. Y les voy diciendo. Entonces, vamos. Uno, que es el más oscuro, en el caso de ustedes sería azul y verde oscuro, ¿sí? Que es el tono, o el verde más oscuro que tienen. Dos, un verde intermedio, ¿sí? El que tengan. Y tres, puede ser este, y yo lo voy a combinar con estos dos, que es un verde oliva y un verde claro. ¿Vale? Entonces, uno, dos y tres. Aquí voy a poner. Entonces, continuamos. Perdón, a veces cuando paro, así de repente, es porque os suena la puerta y no quiero que lo escuchen, pero creo que es inevitable. Creo que hay cosas que ustedes van a escuchar por allá, en el fondo de los videos. Listo, entonces, vamos en el dos, ¿no? Este ya sería el segundo verde. Y voy a poner aquí algo del tercero. Aquí vamos a dejar, ¿vieron que aquí dejé este espacio sin tocar? Aquí voy a hacer lo mismo, solo en una pequeña parte. ¿Vale? Aquí lo mando hasta allá, al fondito. ¿Qué ha llegado el caso? ¡Ay! Como no, ahí va, ahí va otro color, ¿sí? O iba más clarito. ¡Ay, no, la embarré! Bueno, primera venta. Que como lo estamos haciendo por capa algada, entonces, no vamos a sufrir tanto. Ejemplo, yo aquí quiero que vaya un poco más claro, en esta pequeña entrada, solo un poco, y con borrador, aquí sí toca borrador de nata, por eso cogí un lápiz. Para que entrara así. Listo. Aquí refuerzo. Ahora, continúo con la parte de la ventana. Vamos a tener mucho cuidado porque aquí van a haber partes donde, esto oscuro, esto también, donde vamos a dejar partes blancas, ¿sí? Hay un lápiz como gel, como pareciera un corrector. Yo no lo tengo, no lo he comprado. La verdad ha sido por descuidada. Pero, que cuando dejan unas partes que brillan demasiado, uno puede pasar encima y queda el blanco perfecto. Después lo consigo y les enseño cómo utilizarlo. No es el caro, entonces, eso está a nuestro favor. Aquí, en esta parte, voy a poner... Ay, perdón, hoy sí pasaron las ambulancias, la puerta, todo. Todo han tenido que escuchar ustedes. Perdón. Listo. Ahí. Y el tercer tono. O sea, el oscuro y el más clarito acá. ¿Listo? Allí. No nos vamos a demorar tanto. Lo chévere es que no tuvieron que hacer todo el proceso, entonces, va a ser más chévere para ustedes. Para mí ha sido un poco largo el proceso del carro, pero sé que les va a gustar, sé que les va a quedar divino, sé que les va a quedar hermoso. Entonces, voy con número tres, con el primero, con el oscuro, con el oscuro, perdón. Y en esta parte, lo que les dije, todo lo que ustedes vean, tono oscuro o medio claro, ¿sí? Lo van a como a revisar varias veces. Aquí hay una pequeña. La ventanita. Donde voy a poner primero el tono oscuro. Donde van los negros, ¿sí? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Cuando ya tengan esta clase, muchos ya van a tener como la imagen, entonces también se van a apoyar ya en la imagen coloreada. Si van a decir, claro, entiendo, todo lo que es oscuro, primer tono azul verde o azul oscuro, con el verde normal. Y así sucesivamente y va a ser mucho más fácil para ustedes. Entonces, acá, aquí también un poco de este. A ver, listo. Me voy con el intermedio, ¿sí? No tan fuerte, más bien claro. Acá voy a poner un poquito de este tono en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, nuestro tercer tono. Acá vuelvo al segundo, verde. Muy suave y acá igual. Muy suave. Estos manchoncitos que ven por ahí, vamos a ir quitándolos de una. Por eso empezamos de arriba hacia abajo para no manchar, no ir manchando tanto la hojita, ¿sí? Ahí vamos, ahí vamos, súper bien. Listo. Paso acá. Y suelto un poco. Este verde también va aquí. Esta línea que tienen ahí, va una parte que va con verde y la otra luego con blanco. Los blancos sí los vamos a dejar de últimas. Ahora, esta parte se viene muy suave, más suave. Vamos a colorear como en círculo, pequeño. Esto, esto un poco. Y el tercero, el más claro. Voy a ponerlo acá, con este. ¿Sí? Listo. Seguimos con esto. Ah, bueno. Vamos a hacer la parte de adentro. La parte de adentro viene un poco de gris. Vamos a pasarlo primero. Por un poco de gris, solo un poco. Muy suave. Muy suave. Esta parte no viene tan, tan oscura. Esta viene un poco más oscura que la de acá. Por la, el vidrio. Entonces, primero, voy. A pasar acá. Un poco encima de todo esto, del vidrio, como tal. ¿Sí? Pero, que se alcance a notar esta parte. Si me sobreactué, es decir, siento que me sobreactué. Entonces, con el borrador. Lo voy a poner, ahora, verde oscuro. En la parte de acá. También acá. Sí o sí, tiene que ir esta zona. El segundo. Y voy a poner un poco del verde claro encima. Pero muy poquito. No quiero que se vaya a ver gris, gris en su totalidad. Si, si, no. Más matizado. Eso es lo chévere de los lápices de colores. Que vamos, como sobre, poniendo tonos para dar otro tono que seguramente no tenemos. Pero que sí podemos ir sacando a medida de matizar. Sí, acá. Listo. Esta parte de la ventana, vamos a hacer con este tono, el segundo, el segundo al mando. Bien, acá. Acá vamos a poner primero las líneas, guías, que están hechas en el dibujo. Muy suave, voy a pasar este tono, muy suave. Y luego, el tercer tono. Con, es correcto, con el verde claro. Este punta está súper pomposa y yo siento que me da un infarto. Entonces, recuerden, siempre, siempre, lo que yo hago es... Acá, punta. Listo, se limpian. Y acá. Uy, bueno, eso siempre me pasa. Todos los que han hecho lápices de colores conmigo siempre es como, ay, a la profe siempre se le parte esa puntita. Y sufro, sí, sufro un montón. Voy a pasarla otra vez por acá. Eso. Y, claro, como yo no lo quiero tan brillante, como tan iluminado con este tono, pues repaso... Con el verde oliva. Si tienen verde oliva, perfecto. Si no, no, si ando. Estoy repasando acá un poco. Acá, igual. Listo. Vamos con esta parte del... Vamos a reforzar el manubrio. Con negro, solo un poco. Sí, solo un poco. Igual es súper chiquito. Entonces, no quiero que se vayan a sacar un ojo ahí. Listo. Vamos con el verde oliva o el tercer tono. Aquí donde ven estos grises. Punta. 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 Y... Aquí. Voy a poner otro poquito de este verde oliva acá. Como para subir un poco el tono, pero solo es un poco. En esta parte. En esta parte del carro. Un poco también en esta parte. A pesar de que ya lo utilicé, como tengo base de gris, pues se ve diferente. Listo. Ahora podemos ir bajando. Ven ya. ¿Cómo se va viendo nuestro carro? Pues a mí me gusta más en color. Seguramente cuando lo tengan en grises, de pronto me digan, no, profe, me gusta más en grises. Como cualquiera está en la decisión. Que quieran. ¿Sí? Como cuando hicimos el tigre. Que se podía ver también en blanco y negro. O ya con el tono. Listo. Continuamos. Ahora. Entonces. Verde oscuro. ¿Sí? Toda esta zona. Esta también. Esta. Esta línea también. Ah, bueno, me hace falta acá en el parabrisas de adelante también. Obviamente, pues, parabrisas debe estar adelante, ¿no? Perdón. Recuerden, lo más finita que tengan la punta, de eso va a depender que no se les pierda el detalle. Claro, este es mi tamaño, ¿no? Seguramente ustedes también lo pueden imprimir mucho más grande y van a tener más facilidad. Eso también es otra opción. Listo. Un poco, solo un poco hacia afuera de este verde. Un poco en esta parte. Y lo mismo acá. Un poco. Esta parte va a ir muy blanca, entonces vamos a dejarla ahí y vamos a ir por pedacitos, ¿no? Entonces, este, puse el primero y ahora voy por el tercero tono, el oliva o el verde claro. Voy a poner acá. Aquí muy claro. Fíjense que acá lo estoy colocando súper claro. Y aquí lo mismo. Una parte hacia acá, oscura. Y otra parte clara. Dejando este pequeño espacio. Esos pequeños espacios van a ser la diferencia para el brillo del carro. Listo. Esto se deja claro. ¿Sí? Aquí también. Solo voy a pasar un poquitín acá, ya. Sin sobreactuarme. Y esta parte de arriba viene con este tercer tono. Acá. Tengan muy en cuenta, muy en cuenta de dejar los brillos. Donde yo estoy colocando los blancos es donde estoy reservando el blanco, ¿sí? Súper importante. Listo. Continúo bajando. Entonces, esta zona verde oscura. Voy a poner el tono de verde oscuro. Recuerden sacar punta. Punta. Acá. Acá. Importante esto. Los brillos, recuerden. Súper, mega importante. Acá. Y esta zona. Y esta zona. Si tienen lo que ya les había dicho, el tono, el lápiz de gel para color, no les va a quedar divino. Cuando lo consigan, lo remato con eso y les envío una foto también. O lo publico en las historias de Instagram. Vamos aquí a colocar esta parte. Vamos a hacer como esta zona. Entonces, voy a empezar a colocar toda esta zona. El verde oscuro. Recuerden, donde está más claro no va con la misma intensidad donde tenemos el negro. ¿Sí? Súper importante esto. Con eso aprenden también a poner tonalidades del mismo color, sin necesidad que tengan todos los tonos. Esto. Estamos dejándonos llevar por los grises que ya tengo en mi plantilla, ¿sí? Este verde oscuro está siendo utilizado en todo donde tiene un poco más de gris. Y así, a medida que se va un poco más claro, lo pongo más suave. Si es más oscuro, pues lo saturo un poco más. A ver, este. Verán. Y acá. Esta línea. Esta línea es súper delgada. Entonces, ojo. ¿Sí ven? Que el lápiz está muy pomposo. Vuelven. Vuelven acá. Vuelven acá. Acá y acá. Vamos a poner sombras oscuras en eso negro que ven ahí primero. Primero negro. Sale. Y a este pedacito también. Hacia afuera. Sí. Esto va plateado. Pero entonces... Voy a pasar una pequeña línea. Ya vamos a colorear esto. Primero esta parte, estos huequitos, este, este. Y los negros fuertes que tenía en esa zona. ¿Sí? Ya, este pedacito, ya no voy a hacerlo más con este oscuro. Me voy con el intermedio, el que le sigue. Voy a poner tono acá. Suave primero. Ojo. Siempre suave. Aquí también. Ojo. Esto es clave. ¿Dónde voy yo a poner estos tonos? Porque de eso depende... La realidad del brillo, del... Muy suave. Aquí sí es que mucho más suave. Y aquí sí un poco más oscuro. Entre este y este, también voy a poner... Un poco del verde. Dos. Dos. ¿Sí? Conservo este brillo. Conservo. Me voy con el tono tres. Ahora. Y voy a poner suave. Ojo. Suave. ¿Sí? ¿Sí? Acá también. Como toda esta parte. Toda esta parte. Pero muy suave. Y donde puse ese tono... Claro, ustedes me dirán, profe, no tenía el verde claro. Yo voy a poner el verde más clarito que tenía aquí. Un poco acá. Y un poco acá. Acá, acá y por ahí. Matizo esto. No quiero que esto sea tan verde... Clarito. Y listo. Ya tengo esa parte. A ver, cambio un poco esto para que vean más iluminado la... Que no se vaya a ver tan oscurita. Ahora. Me voy con esta parte. ¿Sí? ¿Ven que no es complicado? Presten mucha atención. Y ya. No es más. No es más. Ahora. Entonces esta parte estamos con verde oscuro. Luego vamos a poner verde el 2. Un poco saliendo del verde el del primero. Acá. Aquí también en este pedacito. Vamos a sacarle punta. Estamos con el verde 2. ¿Sí? Aquí voy a poner un poquito de este tono. Del 2. En este espacio. Ahí tienen su espacio. Así que no se me pueden perder de acá. Acá, acá, acá. Acá. Listo. Ah, bueno. Voy a marcar un poco más esto. Esas líneas que ustedes ven que se les puede ir como perdiendo por la punta pomposa. Saquen punta porque a mí me pasa. Entonces sacan punta y retoman de nuevo esas líneas. Digamos estas de acá. ¿Sí? El tono 3. Mi verde oliva o su verde claro. Ay, perdón. Listo, amores. Entonces dijimos que el 2. Ahora vamos con el tono 3. Mi verde oliva. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Esta partita bien oscurita. Pero poco. Siempre dejando. Listo. Continuamos con nuestro tercer tono. Vamos a dejar no... Si se dan cuenta, yo no estoy... Ah, partí una puntita. Bueno. Aquí. Yo no estoy tapando todo. Es decir, todo blanco tampoco lo estoy dejando, pero tampoco todo color lo estoy dejando. ¿Sí? Y lo estoy haciendo con una capa muy delgada. ¿Sí? No estoy haciendo como saturando súper fuerte, sino no. Todo con calma. Ahora, con este mismo tono. Voy a poner acá. Suave. Y disminuye la presión en este punto. Lo mismo acá. Voy a dejar un pequeño borde. Y aprovecho y voy a poner, no el verde oscuro, sino este mismo verde. El tercer. ¿Sí? Ya que no lo tengan, pues aquí sería como el verde más clarito que tengan. Listo. Voy a poner el verde más clarito que tengo, para que sea un tris más iluminado, solo un tris. Listo. Ahora, ya tengo esa parte. Esta de acá, ¡ay! Me hace falta un azul, porque esto viene, este Ford, hermoso y precioso. Viene... A ver, no voy a poder sacar esto. Listo. Voy a hacer... Voy a hacer... Con azul. Suave. Recuerden, no vayan a poner más grande la letra. Acá. 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 Y también en este pedacito, que ustedes tal vez ni alcanzan a percibir, viene también Ford. Perfecto. Listo. Creo que es la única parte azulita. Continúo. Puedo utilizar el gris, donde están estas partes, como grisáceas de la misma impresión que ustedes tienen, y que yo les hice con el negro. No todo, porque la mayoría, va a ir de blanco. Ese lo voy a dejar así, porque necesito que brille ahorita. Voy a pasar un poco, de este gris acá. Listo. Y continúo, entonces, hacia abajo. Aquí, igual. Lo que es el negro, este. Y acá. Con el verde oscuro, el más oscuro que tengan. Vamos a hacer también este pedacito. Antes de irnos a toda esta parte, les voy a poner todo lo que es, lo que está de negro acá. Voy a sellarlo con el verde oscuro. ¿Sí? Todo. Estas linecitas, que también ven aquí. Pues también. ¿Sí? Para resaltar esta línea blanca que está ahí. Voy a poner como una cosa que necesito por acá. Listo. Y acá, igual. Listo oscuro. Reserven eso. Reserven los puntos blancos. Este igual. Y esta parte bien oscuro. Por eso les dejé ahí, como esa parte. Hasta acá. A ver, yo veo si aquí me funciona. Listo. Sí. Yo sé que se ve un poquito granuladito, pero ya ahorita corregimos eso. A ver. Y esta parte. Esto, ¿cómo se corrige? Por capas. Entonces, a ustedes les va a quedar un poco granulado. ¿Sí? Al principio. Y a medida que van poniendo las capas, pues va subiendo el tono mucho más bonito. Y va sellando el papel. Papel. Aquí. Y toda esta parte oscura. Aquí también. ¿Sí? Y ven cómo también se ve súper chévere el hecho de que no sea negro, negro ciertas partes. Si no esté tono. ¿Sí? Eso queda supremamente chévere. A ver. Acá un poco. Un poco de hecho. Y ya. Hasta ahí. Listo. Ahora me voy con el 2. ¿Sí? Solo un poco. Acá. Y acá igual un poquito. Un poquito esta parte va a ir súper clarita. Entonces, voy a tratar de reservar esa zona. Súper bien. Hasta acá. Acá. Este también es oscuro. Estos pedacitos de acá. También súper. No los cubro. Tercer tono. Dejo un pequeño espacio acá. Igual acá. Muy poquito. Muy clarito. Suave. Esto sí toca que nos llenemos de una paciencia. Aquí. A ver. Va un brillo que me acabo de comer. Literalmente. Y que lo necesito. ¿Sí? Si saben que hay un brillo que se... Que ahí va. Es mejor. Es mejor que se devuelvan. Lo hagan. Y continúen. ¿Sí? Borren y continúen. Voy a utilizar el verde 2. Y listo. Se limpian. Acá. Continuamos. un poco más de este tono, este es verde, el 2 este es el 2 un poco del 2 y el 3 mi verde oliva o el verde claro que sí, pero es por si las moscas otra vez el 2 acá por si se les olvida acá y sigo otra vez con el verde oliva acá este me ayuda a matizar, estoy básicamente volviéndome a ese tono por este costado, este también solo un poquito esta parte va clarita así que poco la tocamos acá, acá y resalto un poco ahí y un poco acá listo, no es más continúo con esta parte aquí este viene 3 número 3 aquí un poco de esto listo ahora ahora sí vamos a continuar con esta parte de abajo esta parte de abajo vamos a prestar atención donde sigue estando el verde este es verde número 2 voy a poner acá 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 y acá este pedacito que tenía aquí lo coloqué con el intermedio ¿sí? no con el más oscuro esta zona esta zona lo que es negro recalcamos de negro que es estas zonas y todo lo que es esto ustedes ya debieron haberlo hecho de negro entonces reafirmo y tengo mucho cuidado mucho cuidado sigo teniendo para preservar esos brillos que yo ya les dejé ¿sí? súper atentos esta parte sólo esta parte va full negro que es así como viene el modelo de este carro yo estoy repasando digamos donde va negro negro ¿sí? sin dañar mis brillos sí por favor no lo vayan a hacer porque su profe se dedicó harto en sacarle eso ¿vale? así que aprovechenlo listo esa parte se supone que ya está negra entonces no la vamos a tocar voy a continuar con esto que es vamos a con el verde oscuro voy a dejar un momento acá saco mi punta esto me van a ver haciéndolo muchas veces igual la clase la clase que les tocó a ustedes no es larga así que hagan esto con mucha paciencia con mucho amorcito a los detalles ¿sí? yo sé que es pequeño en unas zonas pero quiero que se saquen esos ojitos tratando de de ver los tonos aquí verde número 2 no tan tan voy a dejar estos espacios en blanco ¿sí? eso me ayuda a generar brillo y a no cubrir toda esa parte igual eso coloco un poco solo un poco solo un poco conservo brillos ¿sí? dejo brillos ahí y lo mismo acá listo esto aquí si va verde oscuro esta zona verde muy oscurito listo y lo mismo acá esta parte va muy oscura y lo mismo acá con verde con verde no con negro y verde 2 a pesar a pesar de que está oscuro si se alcanza a diferenciar de los de estos verdes que estoy colocando estos negros que dejo acá ¿sí? listo en mi caso vuelvo y le saco puntita listo listo y bueno ya establecimos voy a empezar de aquí para allá que va de verde esto ya vamos a ponerle otro tono que va entre grises y el café que les dije esto también este pedacito va un tris de verde oliva este pedacito de acá no más listo voy a tomar el verde oscuro y voy a ponerle en esta parte y en este un poco acá y verde 2 número 2 y aquí necesito un brillo así que voy a borrar y verde número 2 acá un poco y resulta que claro esto estas que son las hendiduras del carro va de negro ¿cierto? establecido ya nuestro ya lo establecimos ¿sí? pero esta parte sigue siendo ya otra vez del carro entonces ahí y aquí este pedacito va de verde el 2 este pedacito ¿sí? vuelvo acá con el 2 voy de aquí para allá acá acá y con el clarito un poco para que no quede tan perdida estas lucecitas de acá que no queden blancas ¿sí? no las necesito blancas como tal pero sí claras ¿sí? las de acá listo vuelvo y retomo esta parte de acá verde el más oscuro en esta zona acá acá en esta parte 2 y verde claro acá dejo este brillo este acá también ¿sí? continuo entonces verde número 2 el intermedio para esta zona y si se dan cuenta en las partes más oscuras si estoy dejando si estoy haciendo un poco más de presión con el lápiz ¿sí? para dejar como sellada esa parte listo voy a poner un poco acá del más oscuro ahí nomás listo verde claro listo listo amores continuamos entonces vamos en el verde número 2 ¿sí? pasamos acá esto es súper bien oscuro oscuro a ver igual oscuro en estas zonas y vamos con el tono verde, un poco, un poco acá, este es el 2 y con el clarito conservo mis brillos, sí, ojo igual que acá bien repasado, ahora con el tono más oscuro del verde, voy a ponerlo acá acá y acá, un poco de verde aquí y el 2 listo, con el verde oliva voy a subir un tricito esta parte y esta parte, dejo estos brillos acá listo, esta parte ya la voy a arreglar sigo hacia este costadito, esto que se alcanza a ver acá lo voy a dejar de verde oscuro paso con el 2 dejo una zona sí o sí, esta, esta, clara, sigo acá, un brillo acá, otro, otro brillo por acá, y aquí el número 3, claro, este número 3 lo voy a pasar encima de esto boca 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 igual listo, ¿ven estos brillos? conservarlos, sí me voy acá, entonces me voy con el gris a ver, acá está entonces me voy acá, gris, este sí lo voy a poner full full gris, ¿sí? yo me voy a dejar un tricito acá de luz voy a hacerlo suave ¿ven estos pedacitos que estoy dejando de luz? son muy pequeños, pero necesarios punto igual suave listo, va a sacar un poco de punta este gris vuelvo y repaso estoy quitando todo y ahora me voy para acá en estos espacios voy a colocar un poco de gris sin quitar esas luces aquí un poco gris suelta y aquí vuelve otra vez un poquito listo listo esa parte ya aquí también un tres y tan gris un poquitín listo esta parte va roja entonces voy a a marcar las letras que vienen con negro ¿sí? voy a escoger un rojo rojo normalito y aquí vienen otras letras solo que para mí acá ya es muy chiquito entonces voy a dejar solo el espacio blanco aquí y no paso por encima porque ustedes saben que estos colores grasos se llevan arrastran tono ¿sí? voy a pasar solo un poquitín por acá marco acá vuelvo y marco de negro rodas listo ahí ya perfecto vuelvo y voy a coger un poco de blanco ¿sí? y lo voy a pasar primero por acá si es que está chatadito para que me arrastre los tonos este en la dirección este igual el blanco acá y resalto el blanco acá listo y antes de salirme de esta zona entonces me voy aquí con verde oliva y un poco de blanco ¿para qué yo utilizo el blanco? para afianzar un poquito el color ¿sí? que se pegue un poco más el color al al papel y no se me vea tan poroso eso es lo que me ayuda el blanco con el café que les había dicho voy a marcar algunas zonas como esta muy suave esto si va súper suave esto y es un pedacito ¿sí? no nos vamos aquí a sobreactuar lo mismo acá lo voy por este lado como ya tengo gris del negro que había colocado pues me estoy ubicando en ciertos puntos de ese gris ¿sí? ahora voy con el gris efectivamente con buena punta reviso dónde puedo poner gris cerca a los negros aquí voy a poner otro poquito no tanto o si no mi lámpara pues ya no se ve estos focos ya no se ven tan brillantes y necesito que sean brillantes ahí otra vez café un poco acá igual un poco acá listo 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 y con mucho cuidado de no manchar de no arrastrarme tanto los blancos el otro continuamos con el blanco habíamos dicho acá otras partes aquí chun 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 acá igual y con el gris vamos a dejar unas pequeñas zonas muy pequeñas acá otra pequeña acá el gris acá abajo un poco acá arriba un poco acá también aquí también un poco es muy poquito lo que vamos a poner acá de gris y blanco a ver trata de poner estos aquí con unos toques de blanco un poco pero para que se alcance a diferenciar listo esta zona ya quedó y ya nos falta esta las llantas son mucho más fáciles es solo retocar un poco más de lo que ya tiene y continuamos entonces aquí verde oscuro acá y el verde número 2 hasta acá el 3 listo igual regreso con el oscuro punta listo listo esta parte toda esta negra que tengo acá esta zona oscura ahora voy con el número con el 2 pero reafirmo con el oliva ahí perdón reafirmo con el oliva dejando estos espacios en blanquito si no todo lo cubro me voy con el blanco y sello esta parte listo ahora con el 2 con el número 2 vamos a poner tono acá suave ojo en círculo vamos a ir marcando esta zona viene con poco alza otra vez listo tono oscuro acá y el número 2 acá listo el 3 el oliva o el verde claro va a remarcar un poco más esta zona pero mucho más suave hacia acá mucho más suave verde oscuro el verde muy muy oscurito y vamos a marcar esto otra vez el 3 baja un poco acá con este muy claro listo y para conservar ese tono así de brillante vamos a poner otro poquito acá y blanco para sellar igual en círculo para que no vaya a perder la forma así ven como se compagina estos tonos pues a mí me gusta mucho la utilización sobre todo porque yo tengo mucho papel con textura si si tienen papel liso pues no van a tener necesidad de hacer esto porque el color les queda liso pero a mí me gusta utilizarlo así es por eso ¿si? listo esa parte ya quedó ahora vamos a hacer puerta que es básicamente lo mismo esto es aquí ah no vamos a utilizar solo el 2 y el 3 verdes entonces primero este este también un poco acá el tono oscuro perdón acá también va oscuro 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 verde claro ah 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 el 2 B el 3 el 3 el 3 perdón 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 el 3 vamos a aplicarlo desde aquí suave esta línea y voy a aplicar muy suave muy suave reafirme 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 aquí la sombra de la maneja voy a marcar solo un poco más fuerte ahí pero a medida pero a medida que voy bajando resulta que voy generando menos presión menos presión menos presión un poco acá listo listo dejo así y blanco todo esto ya miramos si necesitamos otro poco para que no quede aquí tan partidito y si se dan cuenta este blanco mí está súper achatadito porque necesito cubrir entonces vuelvo y retomo este tono muy claro esta parte aquí me quedó como muy partida entonces voy a borrar un poco no sé si es el papel pero esto también ayuda por si ven que les quedó muy partido en alguna zona creo que el papel tiene aquí alguna textura y me quedó como rayadito con una línea muy pronunciada esto también les puede pasar a ustedes y no se vayan a angustiar listo entonces tenemos ya esta puerta ¿sí? vamos a continuar con esto y lo más oscuro aquí vamos a empezar todo esto lo más oscuro con verde oscuro ah bueno antes de el verde oliva o el verde claro vamos a sacar buena punta y vamos a hacer y desde aquí vamos a delinear la puerta vamos a dejar un pequeño aro de luz en esta zona y estoy matizando otro poquito más la puerta en círculo para que no se me vaya a ver rayada listo ahora sí retomo otra vez con el verde oscuro toda esta parte oscurito oscurita oscurito oscurito aquí este es un gris entonces no hay que dejarlo tan grande y subo abajo hasta ahí aquí voy a dejar este verde el 2 número 2 aquí lo vamos a hacer chicos les tocó escuchar todo las ambulancias hoy pasaron de todas ahora voy a colocar esta igual oscuro acá y el 2 acá y el 2 acá este oscurito por acá el 2 acá y el 2 estamos con el número 2 en esta zona quiero que se vea oscuro pero si se dan cuenta aquí tiene un poquito más de gris que la anterior que estas son las que sí son súper oscuras este y verde claro pues verde el segundo el segundo perdón el segundo perdón perdón no me voy bien por eso igual es que uno está súper concentrado este se lo oscuro que se pasa a veces se olvida y un trabajo con este nivel de detalle pues sí sí se pasa entonces no me juzguen por favor listo voy a el número 3 subí un poco acá solo un poquito aquí también solo un poco esta parte hacia arriba y este de acá esta línea no la voy a dejar negra negra sino verde oliva este también es oscuro el verde oliva por acá y blanco entonces matizamos compactamos en mi caso por el papel me gusta digamos que me gusta mucho el efecto porque no me gusta que se vea granulado ¿sí? como que uy siento que una vena de la cabeza se me va a explotar entonces esta es la forma en que a mí me gusta compactar seguramente alguien dirá no así no se hace pero a mí me gusta así y me funciona ¿sí? un poco de este verde acá ese era el 2 y otra vez el 2 acá un poco y acá igual y blanco listo el auto ya quedó ¿sí? entonces nos falta es las llantas gris y donde vean un poquito más del gris normal vamos a empatar acá el color este también va así y vamos ir colocando donde consideramos que es todo oscurito un poco más hacia acá claro porque las llantas ahí en este instante están muy claras ¿sí? entonces poner solo un poco más de este tono ¿sí? aquí se alcanzan a ver la iluminación igual por eso no lo estoy haciendo con negro sino con gris porque la base igual ya la tenemos ya la tenemos negra ¿sí? listo esta llanta ya ahora con esta entonces me voy un poco hacia acá cubro lo que estoy haciendo es como cubro un poco pero igual conservo ciertas partes de luz para que no se vea pues tan tan pareja en el gris acá un poco de gris aquí en esta parte voy a poner un poco de negro solo un poco y en estas luces voy a poner un poco de gris listo aquí un poco de gris otro poco de gris blanco sí o sí esto también va de gris todo esto va de gris y voy a reafirmar una cosita aquí de negro no más el resto gris si ven que sus llanticas perdieron como las forma de la llanta como tal pues repasan de nuevo y ya un poco más sí listo y blanco este blanco tenía un pedacito de verde vamos a hacerlo así refrimo acá y esta grandota listo ven que quedó un poco más fuerte el tono necesito listo amores continuamos con este voy a poner un poco más de negro en algunas zonas acá igual ya está la última llanta y hemos terminado espero que lo hayan disfrutado porque sí casi me sacó un ojo haciendo todos estos detalles pero quería mostrarles también si no habían pensado hacer un carro pues como se ve chévere ¿sí? como se le puede sacar a un carro los brillos miren que esto creo que tiene mucha luz ahí los brillos sin necesidad de que sea una una pintura brillante ¿sí? como no como hago los metalizados los metalizados de un carro solo guardando y rescatando los blancos como lo más importante y blanco y blanco terminado amores míos espero sus fotos listo a ver cierro un poco más esto aquí está a ver le bajo un poco más a esto a ver a ver si así ay perdón es que el brillo del papel pues no deja ¿no? como se ve el lacerado del de los colores de los colores no deja que se vea bien pero pues aquí está amores míos espero que les haya gustado que lo disfruten de verdad que se hizo con todo el amor del mundo y nada les envío un abrazo espero sus fotos besos besos besos